Amigos de toda la República Mexicana, ¡empezamos! No me confiando, nada en palomas Porque en palomas, no estás seguro nada Pues esta tarde, llego a mis puertas Con una carta, una paloma envenenada Pues no me extraña, que así lo piense Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto, pues tú lo quisiste así Pobre paloma, la compadezco La compadezco por haberle ido así Y al mismo tiempo, se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mí Música Porque el veneno de la carta, una paloma envenenada Porque el veneno de la carta, una paloma envenenada Y al mismo tiempo, se lo agradezco Y al mismo tiempo, no vayas triste Que me corras de pasar ¡Sí, sí, qué buena onda! Es el jefe de la Honda Grupera Jesús Soltero Música 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 Música